Que tiene mi palomita, que ya no puede cantar Ay curru, cucu, cucu, se va para el palomar Que tiene mi palomita, que ya no puede volar Por más que bates sus alas, jamás lo podrá lograr Anda y dime palomita, mira que me desespero Recuerdo escuchar tu canto, era hermoso tu trinar Me encanta mi palomita, canta mi linda canción Si no me cantas paloma, muero de pena y dolor Que te hice mi palomita, porque te vas de mi lado Después de quererte tanto, me has dejado abandonado Regresa mi palomita, porque ahora me dejas solo Si cuando estabas conmigo, sentí que te daba todo Regresa mi palomita, que vivir sin ti no puedo Si tú regresas paloma, se alegra mi corazón Regresa mi palomita, mira que te quiero tanto Si tú regresas paloma, cantaremos esta canción Pucurruppu, pucurruppu, paloma Pucurruppu, pucurruppu Regresa palomita mía, mira que me desespero Si no regresas mi paloma, juro que de amor me muero Regresa tu palomar, linda palomita mía Si tú no regresas pronto, te juro que moriría Regresa palomita mía, mira que me desespero Si no regresas mi paloma, juro que de amor me muero Recuerda escuchar tu canto, eres hermoso tu trinar Recuerda mi palomita, sin ti yo no puedo estar Regresa palomita mía, mira que me desespero Si no regresas mi paloma, juro que de amor me muero Ven pronto paloma mía, mira que me desespero Si tú no regresas pronto, te juro que yo me muero Regresa palomita mía, mira que me desespero Si no regresas mi paloma, juro que de amor me muero Ay, 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 ay Esa palomita mía, mira que me desespero Si no regresas mi paloma, juro que de amor me muero Si cuando estabas conmigo sentí que te daba todo Sabiendo que me querías porque me dejaste solo Esa palomita mía, mira que me desespero Si no regresas mi paloma, juro que de amor me muero Recuerdo escuchar tu canto, era hermoso tu trinar Recuerdo a mi palomita, sin ti yo no puedo estar Esa palomita mía, mira que me desespero Si no regresas mi paloma, juro que de amor me muero De pronto paloma mía, mira que me desespero Si tú no regresas pronto, seguro que yo me muero Esa palomita mía, mira que me desespero Si no regresas mi paloma, juro que de amor me muero Si no regresas mi paloma, juro que de amor me muero